Sé feliz, come saludable, haz ejercicio, duerme ocho horas, sé exitoso, ama lo que haces, encuentra el amor de tu vida, viaja, sé positivo. ¿Es esta la fórmula para la felicidad? Todos nos dicen cómo se debe vivir, pero ¿es esto lo que quiero? ¿O es lo que los demás me dicen que debo querer? Nosotras somos Paulina, Elisa, Giovanna, Monse y juntas te damos la bienvenida a esta aventura en la que descubriremos que no existe una fórmula mágica para la felicidad, pero que alcanzarla es más fácil a partir del amor propio. Por eso, ¡Espero que te quieras! Hola, bienvenidos a un viernes más de Espero que te quieras. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy actual que pudiera llegar a resultar un poco controversial, pero que es de suma relevancia para nuestra sociedad. Hoy vamos a hablar sobre el feminismo. Últimamente hemos escuchado noticias sobre mujeres que se reúnen para alzar la voz y exigir igualdad de derechos entre hombres y mujeres, pero en realidad, fuera de lo que vemos en las noticias o en redes sociales, no muchos sabemos el verdadero significado de este movimiento. ¿Qué es? ¿Qué hay detrás? ¿Cuál es su objetivo? ¿Por qué alzar la voz? En Espero que te quieras consideramos que este es un tema que tenemos que conocer más a profundidad y que nos debe interesar a todos, sin importar si somos hombres o mujeres. Y para aprender todos juntos sobre este tema, el día de hoy tenemos a una invitada de lujo. Estamos seguras que muchos de ustedes ya la conocen y al igual que nosotras, se les enchina la piel cuando escuchan sus canciones. Así es. Y para comenzar esta plática, quiero presentar a nuestra invitada del día de hoy. Ella es Vivir Quintana, quien es cantora mexicana, cuyo género es la música regional mexicana, específicamente El Ranchero Azul. Se ha presentado en el Lunario del Auditorio Nacional y en el Museo de la Ciudad de México. En el 2019 fue parte del elenco del Festival Cantares y fue premiada en Coahuila con la presea de Ciudadana Distinguida. Entre sus éxitos se encuentra el álbum Canciones hechas en casa. Vivir es de verdad un placer y un honor tenerte aquí con nosotras, pues eres una mujer que inspira no solo por su carrera, sino por el enfoque que le has dado a la misma. Antes de comenzar, dime si me faltó agregar algo en particular. ¿Quién es Vivir Quintana? Muchas gracias. Pues muchas gracias por la invitación primeramente y por tomarse esta onda de presentar el feminismo con mucha responsabilidad. Muchas gracias a ustedes, a las tres, por esta invitación y espero que te quieras. Que aparte se me hace un hombre muy poderoso, muy poderoso y muy ligado a lo que vamos a hablar hoy. Entonces, pues nada, creo que lo dijiste súper bien. Yo, Vivir Quintana, soy una mujer mexicana, cantautora y autora de canciones que estoy tratando de darle un enfoque, como hablar de los mismos temas que ya hemos tocado muchas veces en la cultura popular mexicana, sobre todo en la música, en estos temas del amor, del desamor, del romanticismo, pero desde otra óptica para no seguir repitiendo esos patrones que estamos acostumbrados muchas veces a escuchar y acostumbrados a escuchar en la radio o en los medios de streaming o en los medios de comunicación masiva, que es este amor arrebatado y loco, que luego nos dicen que el amor violento es romántico y que el amor violento y posesivo es la verdadera cara del amor. Entonces estoy tratando, sí, de hacer estas canciones de amor y desamor, pero también canciones que hablen de movimientos sociales, porque creo que es importante que estos temas sean cada vez más grandes y que sean cada vez más visibles. Entonces, pues muchas gracias por eso. Al contrario, muchísimas gracias a ti por estar aquí con nosotras el día de hoy y me gustaría empezar este episodio preguntándote, ¿por qué hablamos de feminismo? ¿Cuál es su importancia y dónde comienza este movimiento? Pues mira, el feminismo, siempre le he dicho que es un movimiento muy amoroso, es un movimiento muy amoroso, a pesar de que se ha querido manchar y se ha querido destrozar este concepto o este nombre, ¿no? Con muchas cosas que luego nos dicen que el feminismo va atrapado y que va de la mano con la violencia y con la rabia. Y es verdad, va atrapado realmente con la rabia de las personas, de las mujeres, que estamos tratando de que el feminismo sea cada vez más grande en cuestión de compañeras, ¿no? En que cada vez sean más compañeras las que se unan a este movimiento. Que es un movimiento que surge como realmente un grito de ayuda y un grito de visibilidad de que queremos tener los mismos derechos que nuestros compañeros hombres, ¿no? Y no es contra ellos, ¿no? Es un movimiento que queremos decir, a ver, ya vimos que el poder de la historia y el poder de la humanidad ha estado de tu lado todo este tiempo y te ha estado beneficiándote a ti, ¿no? El patriarcado es un sistema que ha sido solamente beneficiario para un grupo social, ¿no? Que es el masculino. Y nosotros lo que queremos es compartir, ya no ese poder, sino decir de qué otra manera podemos hacer la historia, ¿no? Ya vimos que la forma patriarcal no nos ha ayudado, ¿no? Al contrario, creo que es un sistema lleno de violencia, lleno de destrucción, lleno de ideas de represión, ¿no? Creo que el patriarcado es represor, es realmente... Y no hablo en represión en cuanto a los movimientos sociales, que también lo es. Hablo desde la represión desde el nacimiento, ¿no? Hablo de la represión emocional. Creo que nos han reprimido mucho emocionalmente. Y luego dicen... A mí me causa mucha extrañeza cuando dicen las mujeres, cuando dicen los hombres, bueno, pero es que el patriarcado y el machismo que están muy de la mano, no lo han venido metiendo las mujeres, porque las mujeres son las que crían a los hijos, ¿no? Sí, pero ¿quién les metió a ellas las ideas de que el patriarcado tenía que ser, o que el machismo tenía que ser de cierta forma, ¿no? ¿A quién beneficia esa idea, a fin de cuentas, no? Creo que es importante hablar de feminismo, porque ya estamos como muy cansadas de que se sigan repitiendo los mismos patrones sociales y culturales en nuestra sociedad, ¿no? Y ya es un problema muy grande que tenemos estructural, no nada más en México y en Latinoamérica, sino en todo el mundo. Creo que para estar viviendo en este mundo y para ser habitantes de este planeta tenemos que compartir absolutamente todo, ¿no? O sea, la naturaleza nos lo dice, todas las cosas que nos rodean nos lo dicen y sin embargo nosotros los humanos no nos lo decimos, ¿no? Es como ustedes tienen el poder pero ustedes no, o ustedes tienen beneficios pero ustedes no, y ustedes sí tienen los privilegios pero ustedes no. Entonces creo que es importante hablar del feminismo, de este movimiento que busca la igualdad de derechos, ¿no? No busca quitarle a nadie lo que tiene, más bien lo que quiero es darle a mis compañeras lo que no tienen. Entonces creo que es importante, creo que es necesario y creo que es un tema de suma urgencia porque necesitamos que cada vez más mujeres se unan a este movimiento, ¿no? Se unan a este movimiento que es de amor y que es de paz y yo lo tengo como muy clavado en la cabeza, eso que decimos en las marchas de la revolución será feminista o no será y que este es un movimiento de amor, ¿no? Sin embargo cuando hay represión, cuando hay esta violencia sistemática que todo el tiempo nos están dando a las mujeres, es responder, ¿no? Y no siempre, o sea, y no hay una respuesta violenta, o sea, sin embargo, si te, solo te defiendes, ¿no? De las cosas que te pueden lograr hacer muchas veces, entonces es hacerle un llamado a todas las compañeras que todavía no se unen, ¿no? Porque es verdad que no porque seas mujer ya eres feminista, es verdad eso, ¿no? Es un camino, es un camino grande y es un camino también muy doloroso, pero creo que cuando ya te dices feminista y asumes el lugar de feminista, creo que tiene muchos frutos muy buenos, muy bellos, ¿no? Que te hacen ser una mujer no más completa, sino más abierta a tener decisiones propias, a tener una visión más grande de lo que puede ser la vida, de lo que puede ser el amor, de lo que puede ser todo este sistema estructurado como está, entonces empiezas a verlo, ¿no? Ayer me decía una chica, es que a mí me han arruinado la vida con el feminismo, porque ya veo el mundo diferente y entonces las canciones que yo escuchaba antes ya no me suenan igual y las películas ya no me saben igual, le digo, no, lo que pasa es que tú ya estás viendo que estás viendo cómo te estaban viendo, ¿no? De ciertas cosas, o estás viendo ahora cómo ya es posible otros mundos, ¿no? Y creo que este es un mundo donde caben muchos mundos y a veces queremos que solamente sea de una forma, entonces creo que por eso es muy importante que hablemos de feminismo. Es como hablar de este despertar, de creer todas estas ideas que nos han impuesto a la sociedad, a nuestra familia, con el ejemplo, consciente o inconscientemente, y es como despertar y ver el panorama desde otro punto de vista. Y me encanta esto que dices que es de, es que no es algo malo, no es un ataque, no es una lucha contra, es simplemente exigir derechos, y es como cambiarle esta connotación que muchos no la sabemos porque únicamente nos dejamos guiar por las noticias amarillistas que vemos quizá en televisión o en redes sociales. Y me encanta esto que dices, y te quiero preguntar, esas personas, esas mujeres que no están muy involucradas con este movimiento, ¿qué les podemos decir? ¿Qué significa ser feminista? ¿Sabes qué les podemos decir? Que también por ellas luchamos, ¿no? Que también por ellas. El otro día estaba platicando con una escritora maravillosa que yo admiro mucho y que ella hizo un libro muy bello que se llama Las mujeres que luchan se encuentran, se llama ella Catalina Ruiz Navarro, y les se las recomiendo muchísimo, es colombiana, pero creo que radica ahora en la Ciudad de México. Y estábamos platicando precisamente de eso, y decíamos que todavía hay mujeres, por ejemplo, que atacan a otras mujeres, ¿no? O que nos atacan a las mujeres que marchamos, o que exigimos justicia, que vamos a ciertos lugares a exigir justicia, principalmente por los feminicidios, ¿no? O que hacemos marchas, o que hacemos pintas, o que hacemos, no sé, un performance, o que hacemos cualquier cosa, ¿no? Entonces también nos atacan. Entonces yo le decía a Catalina, ¿qué decirles a ellas, no? O cómo hablar con ellas, cómo sumarlas a este movimiento. Entonces ella dijo algo que se me quedó muy grabado, y que yo le agradezco mucho, como esas palabras, pero dijo, ¿sabes qué vivir? Yo siento que hay que decir lo siguiente, o sea, compañera, yo también por ti lucho, ¿no? Y cada vez que tú me avientas esas palabras, o cada vez que tú te enojas porque yo salgo a marchar, te prefiero enojar conmigo, te prefiero insultándome por las redes sociales, antes que preferirte muerta y buscándote a ti también por este problema tan horrible que tenemos en México y en Latinoamérica, que es la violencia de género, ¿no? Entonces es tener muchísima paciencia con esas compañeras, porque creo que todas fuimos así en algún momento, que todas fuimos así porque todas vivimos bajo el mismo sistema patriarcal. Yo, por ejemplo, personalmente, haciendo como memoranza del pasado y haciendo como memoria de lo que ha pasado, de quién soy ahorita y quién era hace 10 años, por ejemplo, yo acepto que repetí, no sé, de conductas inapropiadas hacia compañeras, desde la ignorancia, desde la ignorancia de no saber que existían otras formas de ser, ¿no? O antes de conocer el feminismo. A mí el feminismo, por ejemplo, me rompió y me deshizo y me rehizo, ahora sí, como decimos, me deconstruyó. Y fue un movimiento súper, súper importante, porque ahí fue cuando entiendo también a esas compañeras que todavía no entienden la palabra feminismo, o que todavía no entienden a las compañeras que salimos y que exigimos justicia y que exigimos que tengamos los mismos derechos, ¿no? Entonces, este, las entiendo y digo, bueno, como dice Catalina Ruiz, ¿no? Este, compañía, yo te prefiero, enojada tras una computadora, no sé, y ofendiéndome a más no poder, a preferirte muerta y buscándote y estando también gritando tu nombre, ¿no? Entonces, esto es por todas, ¿no? Es importante saber que es por todas y que no importa si hay compañeras que aún no lo entiendan, tenemos que seguir luchando porque tarde que temprano las personas abren los ojos y abren el corazón a estos movimientos porque creo que también es importante abrir el corazón al feminismo porque es un movimiento muy amoroso, muy amoroso y creo que el nombre de su podcast lo dice muy bien, ¿no? Espero que te quieras, es algo que le decimos a todas las compañeras, espero que te quieras tanto que un día, este, no vuelvas a tener este sistema oprimiéndote otra vez y otra vez y otra vez sistemáticamente, ¿no? Entonces, por todas hay que luchar, entonces es importante invitarlas por eso. Me gusta mucho esta idea que planteas de que el feminismo empieza desde el amor, es un movimiento basado en el amor y que no es un movimiento para feministas, o sea, no es un movimiento para todas aquellas que están involucradas en el movimiento, el feminismo es un movimiento para mujeres. Entonces, qué bonito tener esta idea y qué bonito tener esta perspectiva y también como que darte el permiso de decir, no está mal que no sepas, no está mal que desconozcas ciertas cosas, tal vez lo que sí está mal es que no quieras aprender, ¿no? Entonces, eso me lleva a preguntarte qué referentes o qué otras mujeres que han formado parte de este movimiento tú encuentras como una fuente de inspiración o qué aportaciones que otras mujeres han hecho te inspiran a ti para seguir luchando en este movimiento. A veces, bueno, la mayoría de las veces yo no, yo no nombro como una lista de mujeres, pero sí te puedo decir que a quienes yo admiro mucho son a las mujeres que ponen todo de sí en cualquier espacio, como por ejemplo a las comandantes de Chiapas que yo les tengo como una admiración personal muy profunda. Yo antes decía, yo admiro mucho a las mujeres que salen a marchar y que ponen el cuerpo, ¿no? Y que ponen su vida ahí para que todas tengamos derecho y para que todas podamos tener un mundo más seguro para nosotras. Pero he entendido, y sobre todo lo he entendido últimamente, que admiro a todas aquellas que ponen lo que tienen al servicio de este movimiento. ¿Por qué? Porque hay muchas mujeres que no se pueden salir a marchar, ¿no? Sin embargo, tienen como la convicción de hacer algo y entonces comparten información. O hay mujeres, por ejemplo, que no tienen internet, pero empapelan sus comunidades con estas pintas. Yo tengo una amiga en particular que siempre ha batallado como para tener comunicación continua por el estado económico que tiene. Sin embargo, es de las chicas que yo le admiro mucho que sale y hace feminismo afuera y hace este activismo, este activismo en la calle, ¿no? Y que hace performance en la calle. Conozco también acompañadas escritoras que recaban información de todos lados y entonces juntan a diez escritoras y las meten en un libro y entonces lo editan y entonces lo distribuyen, ¿no? Entonces, por ejemplo, a ustedes que tienen un podcast y se atreven a hablar de estos temas, ¿no? Entonces, a estas mujeres son a las que yo admiro muchísimo. Más allá de los nombres o de las listas, que hay muchísimas mujeres que nos han dado esa convicción que tenemos ahorita. Creo que yo admiro muchísimo a todas las que con los recursos que tenemos y con los recursos que la vida nos da y con lo poco o mucho que logramos tener a nuestro alcance, lo ponemos al servicio, ¿no? Yo el otro día decía en una entrevista que en lo personal yo lo único que tengo son mis redes sociales, mi voz y mi guitarra, entonces, y la vida, ¿no? Entonces, eso es lo que yo voy a poner, ¿no? Eso es lo que pongo al servicio del movimiento, al servicio de mis compañeras. Tengo amigas que son escritoras, doctoras en filosofía, otras que son maestras, otra... Por ejemplo, tengo una compañera que admiro mucho, que tiene un espacio que se llama Los Zapatos de Catalina y ella lo que hace es recabar historias de mujeres que han sido violentadas, ¿no? Que han sufrido violencia de género. Y entonces hace la denuncia todo el tiempo en Instagram y en Facebook. Entonces es admirable. Tengo otra compañera que es maestra, es maestra universitaria y todo el tiempo le está metiendo información a sus alumnas y alumnos sobre qué es el feminismo, sobre qué son los movimientos políticos. Tengo otra compañera que es terapeuta y entonces con perspectiva de género, entonces está. Entonces creo que eso es importante. Esas son las mujeres que yo admiro mucho, que desde su lugar lo ponen al servicio del movimiento. Entonces eso a mí... ¿Sabes qué me da? Me da mucha esperanza. Se me hace muy esperanzador tener compañeras alrededor así. Porque te voy a decir una cosa. Creo que cuando te empiezas a rodear de mujeres o de personas tan conscientes por el mundo, tú empiezas a ser también consciente. Y a ti por ende te llega a chispear, ¿no? Es como cuando avientas un poco de agua y te logra alcanzar. Siento que es así y de repente ya estás toda empapada y eso también se lo lanzas a la demás gente. Admiro mucho a las mujeres que han hecho esos anillos cada vez más grandes, esas comunidades cada vez más grandes. Porque creo que es importante que esa energía se dé y entonces creo que empieza a ser generadora de mucho trabajo, de mucha luz, de mucha lucha. Es constante el aprendizaje. Entonces admiro mucho a esas mujeres que todo lo que saben y todo lo que son lo ponen al servicio del movimiento. Vivir, me encanta este mensaje que nos das en este momento porque es muy bonito y creo que le va a hacer eco a muchas mujeres desde sus casas, desde sus hogares, lugares de trabajo, saber que a lo mejor no puedes ir a marchar, que no puedes levantar la voz, pero puedes hacer muchísimas cosas en favor del movimiento. Y esto me lleva a la siguiente pregunta. ¿Qué es lo que no entendemos del feminismo? ¿Por qué existe tanta controversia alrededor de este movimiento? Pues yo creo que cada movimiento social, político, cultural está lleno como de estas dudas cuando no estamos dentro de él. Incluso estando dentro de él tenemos dudas, ¿no? Incluso estando dentro de estos movimientos nos surgen como estos cuestionamientos todo el tiempo. Y creo que es muy cuestionado el feminismo porque no logramos entender que el sistema en el que vivimos pueda ser distinto, ¿no? Nos cuesta mucho entender, por ejemplo, el lenguaje incluyente. Y me cuento ahí, yo quisiera incorporarlo más y estoy tratando de hacerlo. Sin embargo, nos cuesta hacer ese click, ¿no? Nos cuesta tener ese click de que este mundo sea distinto. Estamos tan acostumbradas y acostumbrados a que el mundo es de cierta forma que entonces viene un montón de chicas y un montón de mujeres marchando, exigiéndome que yo esto lo haga distinto y me choca, ¿no? Porque entonces me saca de mi lugar de confort y me saca del lugar seguro en el que estoy y seguro entre comillas porque siempre lo desconocido nos va a dar miedo, ¿no? Siempre lo desconocido. Entonces creo que hasta que no te adentras en el movimiento feminista y empiezas a cuestionarlo todo y empiezas a obtener las respuestas ya tienes como esa seguridad de decir ah, ok, estoy en el lugar correcto, ¿no? Yo fui una de esas mujeres que hace 10 años me acuerdo mucho, 8 o 10 años estábamos platicando en una mesa nos estábamos tomando unas cervezas un viernes, y recuerdo que era viernes porque una de nuestras amigas llegaba a trabajar ese día y lo primero que hacíamos era jugar uno y estar platicando y entonces estábamos preocupadas por la palabra feminismo, ¿no? Y éramos como 7 chavas ahí platicando y decíamos güey, ¿tú crees que es el feminismo? y que las marchas, ¿no? Y a ver, entonces me acuerdo que dijimos a ver, saca el internet para buscar saca para ver qué es el feminismo, ¿no? Y nos empezamos a cuestionar el aborto y nos empezamos a cuestionar qué era el feminismo y qué son las marchas y nos empezamos a cuestionar el amor romántico, tóxico que teníamos en Latinoamérica que teníamos en Latinoamérica, ¿no? Y es incómodo, ¿no? Y por qué es incómodo porque realmente te das cuenta que algo falla pero no te quieres mover de ahí Entonces, el feminismo creo que es así cuando llegamos gritando y cuando llegamos marchando y cuando ven esta ola verde que viene moviéndose entre la calle esta ola morada que viene marchando por las calles no entendemos decimos, bueno, pero ¿por qué? ¿Por qué marchan? ¿Y por qué violentan? ¿Y por qué rayan los monumentos tan históricos que nos dejaron en México? ¿Pero por qué? Y después investigas y te das cuenta que es necesario, ¿no? Que es necesario que una vida vale más que mil monumentos, ¿no? Y después investigas por qué los monumentos están ahí y ves que también tienen su historia, ¿no? Y entonces te das cuenta que las cosas pueden ser distintas y creo que esa es una cosa que por lo que ha sido muy cuestionado el feminismo y por lo que no lo queremos entender es porque nos saca de esta zona en la que hemos estado toda la vida sumergidos y sumergidas que es el patriarcado, ¿no? Este sistema patriarcal que ha estado siempre permeándonos todo el tiempo y cuando nos sacan de ahí nos asustamos porque ¿cómo es posible? Yo no veo a alguien dirigente del mundo siendo mujer, ¿no? O no veo a una presidente mujer, ¿no? O no veo a una presidente de una empresa mujer, ¿no? Entonces no sé, es raro una vez estaba platicando con unos amigos y decía uno de ellos que me decía ay amiga yo me siento muy mal y te voy a decir ¿por qué? Dice porque tuve un vuelo en un avión dice y quien estaba piloteando el avión era mujer y sentí miedo le dije ¿pero por qué si ella tomó las mismas clases que el piloto hombre? Dice eso dice por eso me siento mal dice ¿por qué? ¿por qué? porque nos han dicho que las mujeres somos débiles que las mujeres no podemos hacer las mismas cosas que los hombres y claro hay cosas que no podemos hacer igual que ellos y hay cosas que ellos no pueden hacer igual que nosotras sin embargo tenemos que tener las mismas oportunidades y por esto el feminismo es tan cuestionado porque como queremos las mismas oportunidades y queremos los mismos derechos nos saca de esa zona que nos han dicho que está mal ¿no? y tenemos que pensar a quién beneficia que nosotras y nosotros pensemos así al sistema patriarcal otra vez entonces por eso es tan cuestionado el feminismo ¿no? y por eso es tan es como no queremos hablar de eso no nos queremos meter aquí por ejemplo en mi familia cuando yo empecé como a estar como muy dentro del movimiento que ella tiene ha de ser como de unos 6 años para acá yo he visto un cambio favorecedor en mi familia por ejemplo no de ir pensando ah ok ya es diferente esto yo tengo el privilegio de haber nacido en una familia que nos dio la misma voz a mis hermanos y a mí yo tengo dos hermanos varones uno mayor y uno menor y yo soy la de en medio y los tres siempre tuvimos la misma educación las mismas oportunidades y la misma voz ¿no? recuerdo mucho a mi padre haberle dicho a mi abuela mujer por ejemplo en una cena de que mi abuela se paró y dijo bueno ya lávale los trastos a tus hermanos y mi papá fue así de que no, no, no es que en la casa nosotros cada quien lava su plato quien lo usó ¿no? y entonces me acuerdo que hubo como algo incómodo en la cara de mi abuela y yo no lo entendí y lo entendí hasta ahora claro porque sacarte otra vez es impómodo porque te sacan de la forma que siempre lo has hecho ¿no? entonces cuando yo hablo de feminismo en mi familia y hablo como de todas estas corrientes por ejemplo la que fue lo del aborto libre y legal en Argentina ¿qué pasó? yo le enseñaba los videos a mis papás a mi papá y son personas de 75 y de 68 años ¿no? y mi mamá y mi papá están emocionadísimos y decía mi mamá y me hacía muchas preguntas mi mamá y me decía bueno pero el aborto es de esta manera y entonces están pidiendo por esto y entonces se hace por esto entonces creo que nunca es tarde para quitarte esa incomodidad ¿no? que da el feminismo porque el feminismo incomoda porque no lo conocemos y el feminismo incomoda porque te quita privilegios que antes veías muy normales tener entonces te cuesta compartir tu privilegio te cuesta darte cuenta que eras parte de un sistema opresor ¿no? entonces eso hace el feminismo entonces creo que por eso nos tiene tan confundida la palabra ¿no? tan confundidos la palabra feminismo pero creo que estamos en momentos súper críticos y súper fuertes ahorita en el país y creo que estamos cada vez más cerca de que más compañeras y más compañeros se unan a saber que es el feminismo ¿no? que más que sentirse incómodos ya sentirse liberados de por qué te sientes tan incómodo con esto ¿no? no te quieres sentir liberado y decir bueno yo soy parte del cambio ayer veía en twitter un tweet que me llamó mucho la atención que no lo voy a decir exactamente como es pero decía algo así como no sé quién es peor ¿no? si el que ya con información y teniendo todas las herramientas a la mano para informarse sigue siendo la misma persona ignorante de que era antes ¿no? entonces creo que ahorita tenemos muchas formas de informarnos muchas formas de saber qué está pasando en el mundo cómo lo está moviendo quién lo está moviendo ¿no? qué movimientos están surgiendo y tenemos esas opciones de ser como de voltearnos y ser como no me importa o realmente tener la capacidad de empatía y decir bueno yo también habito este lugar ¿no? entonces ya no me va a incomodar y ya no voy a ser tan crítico con esto más bien me voy a informar y también voy a ser capaz de informarme de por qué me incomoda tanto porque si yo a mí me da risa cuando veo me da risa y pendiente cuando veo en facebook en twitter en instagram estos comentarios de feminazis y ya váyanse a su casa y ustedes ustedes quieren y ustedes y ustedes y ustedes y ustedes bueno y tú y tú cuando te vas a cuestionar por qué te incomoda tanto ¿no? por qué te incomoda tanto y por qué por qué te mueve tanto esto que estamos haciendo ¿no? por qué te efervece así de de esa manera tan rabiosa ahora sí entonces sí creo que nos incomoda porque nos quita privilegios ¿no? y les quita privilegios y por eso les incomoda tanto entonces el feminismo no es fácil ¿no? no es nada más levantarte y ponerte en la playera y irte marchar el feminismo el feminismo es cuestionarte todos los días a todas horas estarte deconstruyendo a cada segundo no es una meta no es algo que se obtenga no creo que no creo que haya una meta yo creo que es todo el día a todas horas ¿no? ser feminista es aprender todo el tiempo y tener la capacidad de decir estoy equivocada o estoy equivocado en esto y ahora lo voy a hacer distinto y ahorita que nos cuentas esto definitivamente es que es un tema que nos incumbe a todos tanto a hombres como a mujeres porque hombres van a decir ¿y a mí qué? pero todos los hombres tienen una mamá y quizá una hermana o quizá una esposa quizá una novia todos tienen mujeres alrededor entonces es un tema que la verdad creo que todos tendríamos que estar involucrados y no nada más relegarlo a las mujeres claro las mujeres somos la imagen somos las que exigimos nuestros derechos porque somos las que estamos siendo afectadas en estos momentos pero detrás no quiere decir que los hombres los estemos dejando a lado los hombres pueden servir de apoyo para esto y juntos lograr esto que se quiere que es la igualdad igualdad de derechos y de oportunidades para todos y esto me lleva a preguntarte ¿cómo es que podemos contribuir en esta lucha? pero no nada más las mujeres sino hombres y mujeres todos como sociedad porque a todos nos incumbe ¿cómo podemos apoyar a esta a esta causa activamente? primero respetar la forma de pensar de los demás pero también puede haber su contraparte van a decir bueno entonces respeta mi forma de pensar de que las feministas son así y así pero creo que en esa responsabilidad de pensamiento también existe en la libertad de pensamiento existe una responsabilidad como también en la expresión en la libre expresión existe una responsabilidad entonces la forma en que podemos nosotros apoyar a esto o hacerlo más visible es primero respetando pero también cuestionando nuestra propia participación dentro de estos movimientos ¿no? o yo ¿qué puedo hacer? o yo ¿cómo puedo ser? para que esto sea distinto ¿no? tanto hombres como mujeres tenemos que hacerlo porque claro como dices estamos rodeados de mujeres y las mujeres estamos rodeados de hombres y esto es un mundo que compartimos a fin de cuentas entonces entender que somos partícipes de lo mismo ¿no? entonces que esto tiene que ser algo que embonemos juntos porque entonces no funciona ¿no? no funciona y no sigue avanzando porque nos dirán que no pero estamos avanzando no ya nos dimos cuenta que el sistema patriarcal ¿a dónde nos está llevando? ¿no? nos está llevando a guerra nos está llevando a estas injusticias sociales que existen todos los días ¿no? entonces ya es momento de ver de qué otra manera se le puede dar la vuelta ¿no? ya de qué otra forma podemos hacer las cosas entonces ¿cómo podemos contribuir? informándonos informándonos realmente y siendo súper sinceras y sinceros con nosotros y decir bueno esto ¿cómo me afecta? y ¿cómo yo le afecto también a esto ¿no? porque siempre pensamos y me dañan y me dan y me ponen bueno ¿y tú qué estás haciendo? tú qué le das al mundo ¿no? tú qué pones en este mundo para que sea mejor o para que sea peor ¿no? hay que ser sinceros de que bueno yo la riego en esto y yo la estoy regando de este lado y sí aceptarlo y trabajarlo pero no lo queremos hacer porque pues trabajar en lo mismo es súper delicado y súper difícil ¿no? entonces preferimos entonces que alguien más lo haga y yo simplemente de atrás desde mi monitor estoy echándole a quien lo está haciendo ¿no? entonces respetar muchísimo e informarnos mucho y realmente darnos cuenta cómo le afectamos nosotros también y nosotros también al mundo ¿no? y a este movimiento Vivir y dijiste una frase al principio del episodio que me encantó que dijiste no por ser mujer se es feminista entonces yo te quiero preguntar nosotras y las mujeres que nos están escuchando ¿cómo nos podemos unir a este movimiento de una manera más activa? pues yo creo que como decíamos al principio poniendo lo poquito que tenemos ¿no? a disposición de querer hacer algo positivo siempre luego me dicen pero es que yo no tengo tantos seguidores como para bueno tienes dos seguidores son dos personas son dos personas a las que les importa lo que tú dices son dos personas bueno pues que tengo cien seguidores son cien personas que les importa lo que tú dices es que tengo dos escuchas son dos personas a las que les importa lo que estás diciendo a lo que les importa lo que estás cantando a lo que les importa no tengo entonces creo que una forma de de meternos a eso es poner lo poquito que tengamos al servicio de esta información de estos movimientos es verdad, no se no se nace siendo feminista porque nacimos en este sistema pues tan sesgado para nosotras las mujeres, entonces no se nace siendo así pero ya que lo vas, ya que se te puso enfrente la palabra feminismo, bueno pues me voy a poner con lo poco que tengo y con los recursos que tengo a investigar qué es, para qué funciona si yo soy parte, si me interesa ser parte de este cambio entonces poner lo poquito que tengamos a involucrarnos con eso, entonces si veo que yo soy una persona que no entiendo lo que es el feminismo y mi vecina sí, pues me le acerco y le pregunto, oye ¿cuál es esto? o al contrario veo que soy una persona que tiene un poco más conocimiento que otras compañeras o que otras compañeras bueno, lo poco que sé se los paso ¿no? porque creo que este movimiento se trata de eso, de la colectividad y yo me he dado cuenta muchísimo que el triunfo de los movimientos y el triunfo de muchas cosas se basa en la colectividad ¿no? el trabajo colectivo creo que es necesario, sobre todo en estos momentos tan críticos que estamos viviendo, ya nos hemos dado cuenta que por ejemplo la pandemia que ha sido algo que nos ha destrozado y que nos ha destrozado a mucha gente y que nos ha hecho ver las cosas de otro, desde otro punto ¿no? creo que el trabajo para que esta pandemia se acabe es la colectividad y muchas veces no lo queremos ver ¿no? y nos cuesta trabajar en equipo y nos cuesta trabajar con los demás porque nos enseñaron que el individualismo es el que te lleva a la meta y no es cierto, realmente avanzas más cuando estás acompañada, cuando estás acompañado, entonces este creo que hacer comunidad es una de las respuestas para eso, la colectividad y poner lo poquito que tengamos al servicio del movimiento y de la información y de lo que queremos nosotros lograr para alguien. Vivir, me encanta esto que dices porque quizá hay gente que no sepa cómo poder, cómo apoyar ¿no? quizá diga es que a mí no se me da esto de salir a la calle, de gritar o a mí no me gusta tanto estar activa en redes sociales, yo estoy mejor detrás de cámaras ¿no? Pero al final de cuentas todos tenemos esta oportunidad de poner nuestro granito de arena porque somos el ejemplo para alguien más. Como decías, venimos de generaciones que lo principal era el patriarcado y es el ejemplo que nosotros, con el que nosotros crecimos y vivimos, pero nosotros podemos ser el antes y el después y para las nuevas generaciones como tener esta responsabilidad de darles este ejemplo para que cuando ellos crezcan, crezcan con esto de una manera súper normal y natural y entonces ni siquiera sea un tema del que tengan que hablar, ni del que tengan que luchar, ni del que tengan que exigir, porque es algo que ya esté dado, ya esté por sentado. Exacto, sí, me encanta porque es lo que decíamos ¿no? como que te salpica, te termina salpicando ¿no? y qué chido hacer tanto lo que alguien te salpique con cosas positivas y con cosas para entender y después que tú seas el motor que salpique y que hace todo un movimiento y que hace todo una unión entonces es hermoso ¿no? y es bello y luego la gente lo cree como muy curso, muy utópico y como decía Galeano, la utopía no sirve para avanzar ¿no? o sea el horizonte ahí está y entre más avances más grande se va a hacer, pero nos ayuda a seguir avanzando, a seguir haciendo, a decirle a la gente bueno únete ¿no? y si tienes razón hay gente que dice bueno es que a mí no se me da de publicar eso, bueno empieza contigo ¿no? empieza contigo ¿no? a las mujeres, a las compañeras, decirle empieza contigo a como se llama el podcast ¿no? a quererte a ti ¿no? y entonces a tú no repetir esos patrones que nos enseñaron como a las mujeres juntas ni difuntas ¿no? o el peor enemigo de una mujer es otra mujer, bueno rompelo ¿no? y empieza contigo y ya le estás haciendo un favor grandísimo a la comunidad, a lo mejor no te gusta salir a marchar o a lo mejor no te gusta publicar de feminismo o a lo mejor no te gusta hablar en la escena de feminismo, bueno empieza contigo y como dices tú Elisa, a darle ejemplo ¿no? a las generaciones que vienen porque sí que un día lleguen que estas generaciones y digan ah esto es súper normal, respetar los derechos de todas y de todos, esto es normal o de que no haya feminicidios claro porque no somos personas que arranquemos la vida a diestra y siniestra como queramos de las mujeres ¿no? que sea normal no tener feminicidios y no como ahorita que estamos casi haciendo normal que haya fichas de desaparecidas todos los días ¿no? entonces creo que es súper importante como decíamos este eso ¿no? de dar el ejemplo, de poner ejemplo aunque sea a la una persona que tengas ahí, a dos que tengas ahí, a tres que tengas ahí ¿no? recuerdo mucho una anécdota de un amigo que decía que él empezó, que su banqueta, su calle siempre estaba muy sucia y él empezó a salir a barrer todos los días en la mañana y el primer mes salió a barrer solo y el segundo mes ya se juntó otra vecina y de repente ya eran como la calle más limpia ¿por qué? entonces porque uno hace que el otro se genere ¿no? es una escalera entonces eso tenemos que hacer aquí, a las compañeras que nos escuchan, a la gente que nos escucha que sea así ¿no? que tú seas un generador de cambio porque creo que es importante y luego se cree que estas generaciones, esos generadores de cambio tienen que ser muy grandes o a mayor escala y no, así como salgo a barrer mi banqueta porque me interesa ¿no? porque quiero que esto nos sirva a todos porque varios pasamos por aquí entonces igual acá. Se nos acaba el tiempo pero de verdad que me ha encantado esta plática creo que me quedo con la esperanza de que muchas de las mujeres y los hombres que nos escuchan cambien esta perspectiva que tienen del movimiento y se den cuenta que está basado en el amor, que son mujeres buscando empoderarse y que no es en contra de los hombres, es a favor de los derechos de las mujeres y fíjate que esto me hace recordar mucho una frase que le escuché a Megan Markle hace meses y ella decía que no se trata sobre las mujeres buscando su voz sino que las mujeres ya tenemos una voz, lo que estamos exigiendo es el espacio para expresarla. Entonces creo que toda esta conversación de eso se trata, de decir no es en contra de nadie ni para perjudicar a nadie, es para beneficiar a un grupo que se ha visto perjudicado por muchos años, ¿no? ¿De qué forma concluirías tú este episodio? ¿Con qué mensaje te gustaría dejar a todos los que nos escuchan? Con el mensaje que yo me despido es invitando a todas y a todos a que nos miremos, a que nos desconstruyamos todo el tiempo y a que nos atrevamos a ser distintos y a ser distintos y a ser lo que realmente queremos ser, ¿no? Porque creo que este sistema nos dice de qué forma ser y no nos da mucha libertad para realmente descubrir quiénes somos. Entonces, descúbranse, no pasa nada que un día te des cuenta que puedes ser parte del movimiento, que puedes ser distinta, que puedes ser distinto, no pasa nada, al contrario, es súper liberado. ¿Y qué forma nos recomendarías para seguirnos educando en cuanto a este tema del feminismo? Pues, a informarse todo el tiempo, a buscar realmente respuestas y a cuestionarlo todo, ¿no? Creo que es necesario que lo cuestionemos todo, no creer realmente luego, luego lo que se nos dice, sino que tener la duda, la duda todo el tiempo, porque la duda nos hace avanzar también, nos hace querer saber qué hay más allá de lo que nos están mostrando todos los días, ¿no? Ya no permitir que la primera información que llega a ser la idea, ¿no? Entonces, creo que una forma de hacerlo es cuestionarlo todo, informarnos, creo que estamos en momentos en que todos podemos agarrar un teléfono o una computadora y buscar varias formas de pensar y varias vertientes, entonces, eso. Oye, Vivir, y ya por último, yo no quiero despedirnos sin que nos compartas un poquito de tu talento y que también nos digas a las personas que nos escuchan dónde te pueden seguir en redes sociales para seguir aprendiendo este mensaje tan importante que compartes, pero también para escucharte cantar, porque de verdad que es un placer poder escuchar todo. ¡Ay, muchas gracias! Pues yo les invito a que me escuchen en todas las plataformas digitales de música, como iTunes, como Spotify, como SoundCloud, como Deezer, etc, 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 etc. Y en YouTube, en Twitter, en Instagram, ahí nos podemos encontrar. También ahí les platico muchísimo, sobre todo en Instagram y en Facebook, les platico muchísimo sobre las cosas que vienen pronto, porque vamos a hacer muchas cosas, aún a pesar de esta pandemia que nos ha a todos como sacado de nuestros lugares de confort. Entonces, pues muchas gracias, espero que te quieras, gracias por el espacio, y pues sí, ahí nos vemos por todas las redes sociales para compartirles la música, para compartirles todas las noticias que hay. Muchas gracias. Sí, y les vamos a estar compartiendo tus canciones durante esta semana de estreno, por si de casualidad hay alguien que no te ha escuchado, por ahí lo puede hacer también, y así puede ir a seguir de tus redes sociales. Pero por mientras, les recomiendo muchísimo que vayan a escuchar la de Canción Sin Miedo, que es la canción con la que yo al menos te empecé a conocer y seguir tu trayectoria, porque de verdad se los prometo que se les va a enchinar la piel y que les va a causar este interés por empezar a, si es que no conocen, para empezar a investigar más y empaparse más sobre este tema. Muchas gracias, muchas gracias, espero que te quieras. Antes de esto, Vivi, no sé si existe la posibilidad, yo sé que voy a sonar muy atrevida y hablo por mí. A ver, dime. Si pudieras cantarnos solo una fracción de esta canción. Sí, claro, no más que se las tengo que cantar a capela porque estoy acá en casa de mis papás y no me traje guitarra. Pero sí, les cantó un pedacito. Qué bonito, tenemos concierto privado. Va. Que tiemble el estado, los cielos, las calles, que teman los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas. A cada minuto de cada semana nos roban amigas, nos matan hermanas, destrozan sus cuerpos, las desaparecen. No olvides sus nombres, por favor, señor presidente. Por todas las compas, marchando en reforma, por todas las morras, peleando en Sonora, por las comandantas, luchando por Chiapas, por todas las madres, buscando en Tijuana. Cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida, que retumbe fuerte, nos queremos vivas, que caiga con fuerza el feminicida, que caiga con fuerza el feminicida. ¡Ay, bravo! ¡Canta, qué bonito! ¡Me sacaste las cosas! ¡Canta, nos encanta! ¡Qué bonito! Mil gracias por compartir con nosotros este momento. Muchas gracias. No, gracias a ustedes, y pues nos vemos pronto, Giovanna, Monserrat, Elisa, muchas gracias por todo. Al contrario de Vivir, gracias a ti por estar aquí, por darnos un mensaje tan bello, y por tener una voz que no solo suena por lo que cantas, por lo bello que es tu voz, sino por el mensaje que está atrás, por ese mensaje que cambia corazones, y que cambiaste muchísimos corazones ya, y que vas a seguirlo haciendo. Finalmente, pues terminamos, ahora sí que se nos acabó el tiempo. Nos vemos el próximo viernes con un nuevo tema que estamos seguras les va a encantar. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, nos encuentran en Twitter, Facebook e Instagram, como espero que te quieras, y pueden escuchar nuestro podcast en las plataformas de Spotify, Apple Podcast, Anchor y YouTube. Y si les gustó este episodio y creen que le puede servir a alguien más que sirva como fuente e inspiración, no duden en compartirlo. Al hacerlo, nos ayuda a llegar a más y más personas, lograr así que esta bonita comunidad siga creciendo. Nos escuchamos la siguiente semana, y ya ¿saben qué? Espero que te quieras. Bye. 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 Voy a concluir. ¿Alguien más quiere agregar algo? Yo iba a decir una cosa, pero ya se me olvidó. Como siempre. O sea, no. O sea, no. Ok. Salud. Ok. Vivir, pues, agradecer. Ya me acordé. Perdón. Dale, dale. Eso lo vamos a acordar. Yo do. Eso lo vamos a acordar. ¡Vamos!